¿Se dieron cuenta que YouTube para los niños, para las niñas, es como una especie de droga que va en aumento? Arranca con cosas tranqui, que no están en la tele, que no están en Netflix. Enseguida ya arrancan con drogas más fuertes, como la granja de Zenón. Después de ahí aparece la gente que agarra juguetes y abre paquetes de juguetes mientras se filma. Adultos con colecciones de autitos, que hacen carreras de autitos en pistas gigantescas, en mansiones de Miami. Hay unos que compran juguetes nuevos, tipo de Disney, de la película de Disney que esté de moda, y los sumergen en un moco que le dicen Lime, horrible. Los peores son unos que están hechos por alguien que claramente estuvo consumiendo ácido, porque aparecen los personajes de las películas de superhéroes bailando, tipo reggaetón, perreando, con autos de carreras como de control remoto, en unas pistas en el cielo, con colores, muchos colores, y además te enseñan cómo hablar inglés. Es una cosa totalmente demencial. Todo esto además con el potencial miedo de que entre video y video, te salte uno que no querías que tus peques vean, y terminen viendo un video de La Llorona, o de Chupacabras, o del peruano Tongué, que no sé si saben de lo que estoy hablando, pero si no saben, por favor, busquen y me cuentan.